Oigan, hablando de otra cosa, resulta que Vicente Fernández en este momento está en todas las redes sociales, pues se está hablando de él, ¿cuál es la razón? Pues muy sencilla, tiene que ver con el fútbol. Sí. ¿Ok? Resulta que hubo un partido de fútbol, que no creo que, tampoco soy tan experto, ¿eh? No me vayan a andar reclamando. Chivas León, creo que fue. Ajá, entre Chivas y León, y hubo una polémica en el penal con el que anotaron los locales, ya que usuarios aseguran que Rodolfo Cota se dejó anotar. El primer hecho curioso para los internautas fue al minuto 49 del partido, donde consideran que fue innecesaria la salida de Cota que le provocó el penalti a Uriel Antuna. Luego de esto, varios aficionados aseguran que se hicieron ojitos, como diciéndole a la derecha, Manu, a la derecha. Sí, como que con la lengua le apuntaba a la derecha y con el anillo también a la derecha, el que iba a cobrar el penalti, ¿no? Ajá, dale a la derecha. Y el portero también como que le indicaba que a la derecha. Ándale. Y entonces después los usuarios en las redes sociales investigaron y resulta que había una publicación en donde le había dicho el otro, Oye, consígueme foto con... No, llévame con Vicentito. Llévame con Vicentito, ¿no? Porque acababa de ir el JJ, que no es el JJ que todos nos imaginamos, ¿no? Que está en el botiquín. No, no, no. Llévame con Vicente Fernández. Y por eso, al parecer, pues, por eso se dejó anotar el penalti. No, lo que pasa es que él había ido el JJ Macías, se llama, había ido una semana antes al rancho de Vicente Fernández, se había tomado foto con él. Y entonces, como que hicieron ahí un jueguito de que te meto un gol y te pago con llevarte al rancho de Vicente. Ah, bueno, pues sí. Ah, bueno. Algo así. Ajá. Y bueno, esto provoca, esta nota provoca que revivan todo lo que tenga que ver con Vicente Fernández. O sea, tú entras ahorita y, por ejemplo, hablan de que ya le quitó la herencia al potrillo, ¿no? Que al potrillo le debe valer dos cacahuates. Pues ya tiene más, yo creo. Tiene más dinero que él, seguramente. Y entonces, eso. Y luego revivieron, ¿te acuerdas de aquel escándalo? Este, en donde hubo un hijo que decían que era de él y que de Patricia Rivera. Rodrigo, ¿no? Rodrigo Fernández. Entonces, pues resulta que también eso lo revivieron. Toda esta historia en donde a él le hacen la prueba de ADN para confirmar. Porque él ya, o sea, ya se veía con Vicente como hijo y papá, ¿no? Como papá e hijo. Sí, lo reconocía. Estaban las fiestas y eso. Sí, fíjate, pobre doña Cuquita, va, que aguante. Pobre Rodrigo, ¿no? Sí, sí, porque era pues un hijo fuera del matrimonio y entonces empiezan a convivir súper bien y todo. Y de repente que le hacen la prueba de ADN porque iban, después de lo del secuestro de Vicente, dijeron, pues a todos los tenemos que poner un chip o tenemos que hacer cosas, ¿no? Claro. En ese proceso decidieron hacerle prueba de ADN sin que él lo supiera y sale con que no era hijo, como de telenovela, como de novela. Y pues resulta que también revivieron esto. Rodrigo Fernández desapareció, ¿verdad? Como cantante. Como cantante, sí, estuvo en una academia, ¿no? Que canta mejor que Vicente Junior. Cabe destacar. Por lo menos, ¿no? Cabe destacar y está más guapito que Vicente Junior. ¿Estamos de acuerdo? Pero finalmente no era hijo de don Vicente. Ahora, lo que pasa con don Vicente es que don Vicente se ha vuelto como santa, ¿no? Como cuando está santa en el mall, que vas y te le sientas en las piernas o que vas y te tomas una foto con él, ¿no? Sí. Ah, sí. O sea, Vicente, como ya no trabaja, pero quiere sentir, yo siento que sea papacho del público, él ha hecho una dinámica. Mira, yo traje mi fotito también, mira, traje mi fotito con Chente. Tú te tomaste foto con Chente. Ahí está mi foto con Chente, presumiendo yo, porque lo quiero poner como ejemplo. Resulta que él sale y se pone en esa banquita que estamos viendo. Él se sienta como santa y ya tú haces una fila kilométrica para que ahí en el rancho de los Tres Potrillos. Sí, ya estabas ahí. En el rancho de los Tres Potrillos y entonces te, este, se sienta y tú te acomodas y fotito. Pero fíjate, a mí me pasó que ahí en esa foto, ahí como me ven muy sonriente, yo me acerco y le digo, ay, don Vicente, venimos de Ciudad Juárez, que lo queremos, Chente. ¿Y qué me va ignorando? ¿Me ignoró? Horrible. Pero pregúntame a mis amigas. A mis amigas, claro que la saludó muy bien. Ven, ay, hola, ¿cómo están, chicas? Y luego les da hasta beso en la boca, que ahorita afortunadamente no lo está haciendo por el coronavirus, pero hasta beso en la boca les da. Porque eso sí, don Vicente Fernández se paraba en un palenque y luego, luego daba besos. Muy besocondo. Ajá, y bien pedernal también, porque me tocó verlo una vez aquí en un palenque, que llegó, ya llegó pedo, perdón por lo que estoy diciendo, pero ya llegó borracho, él ya llegó con sus copitas de más, y no sabes Jesús, a medio concierto, ya los mariachis volteaban con cara de, en qué tono está cantando, en qué, en la borracho, si borracho, do borracho, en qué, en qué, en dónde está cantando este hombre, cantaba horrible, te lo juro, a la mitad del concierto, y era cuando estaba el exitazo este de, vale más, ¿te acuerdas? ¿De la novela? De la mentira, ¿no? No, vale más. Ah, de fuego en la sangre, claro. Ándale, ay, mero. Qué rolón, eh. Que también le andan sacando ahora. Y a Adela Noriega, claro. Y andan sacando de que fue, que tuvo romance con Adela Noriega. Con Adelita. Ay, no, mi Adelita, ¿cómo? Pues, Carlos Salinas, que si Caro Quintero, que si Vicente Fernández. Luis Miguel. No, no tuvo romance con, con este, con Adela, eh. Lo que pasa es que esa imagen es de cuando grabaron el video. Bueno, volvemos donde estaba fuego en la sangre.